Sincronización Andrea Oroz Puedo ayudar hasta que mueras, si quieres, puedo ayudarle a que me quieras, a que me quieras un poco más. Yo me estaría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida que es mentira lo que te digo. Yo estaría toda la vida siempre a tu lado. Porque mi vida estoy de ti enamorada. Yo estaría toda la vida siempre a tu lado. Yo estaría toda la vida siempre a tu lado. Yo estaría toda la vida siempre a tu lado. Yo estaría toda la vida siempre a tu lado. Gracias. Con placida Nadia.